Estás en la señal internacional de SaberSinFin.com Estamos de regreso y el buen Octavio como siempre, como cada semana nos trae, nos comparte cosas bien buenas y bien interesantes. Ahora de un tema que en lo particular no, como que no tenía mucho conocimiento real sobre los museos comunitarios y que sin duda procuran o desarrollan la cohesión social en las comunidades. Y que justo, verán, sucede algo muy interesante con Octavio y conmigo, porque nunca tenemos un tema en común. Es decir, yo le digo que pues hable de lo que quiera, ¿no? O sea, son siete minutos que me gusta como para relax, ¿no? Para una opinión más. Y por lo mismo siempre, a lo mejor, mis temas nunca tienen mucha relación con las cápsulas de Octavio. Sin embargo, hoy como que los astros se alinearon. Y pues coincidió que ambos vamos a hablar de cosas que tienen, a fin de cuentas, un beneficio para la sociedad, un beneficio para la comunidad, ¿no? A lo mejor hablar de sociedad es demasiado, muy, muy, muy grandote, ¿no? Pero bueno, hoy nos acompañan tres chicas del bachillerato de la Junta Auxiliar de Luis Tehu... ¿San Luis? ¿San Luis? ¿Puedes pronunciarlo? San Luis Tehuiloyocan. Tehuiloyocan. Vientos. Que está ubicado en... ¿Dónde se encuentra? ¿Por dónde está? Está por San Andrés Churro, la más o menos ubicada. Pertenece a ese municipio. Ya, vientos. Y ellas nos vienen a platicar sobre una actividad que van a realizar, si no mal recuerdo, si no estoy mal informado, el 30 de abril. El Día del Niño, el jueves. Miércoles, jueves. El jueves, 30 de abril. Ya, ya. Cuéntenos, ¿qué van a hacer el jueves 30 de abril? Bueno, nosotros empezamos con proyectos para la comunidad y que le beneficien a todos ellos. En este caso, tuvimos las opiniones y la participación de Casa Activa 64. Cuates de toda la vida y que ya han estado en este programa una o dos veces. De hecho, si quieren, pueden buscar audios viejos y ahí se pueden encontrar para que se contextualicen un poco de lo que estamos hablando. Ajá. Esto se refiere a hacer manualidades con los niños, talleres para los niños y hablarles sobre la ecología. ¿Por qué la ecología? Bueno, ahorita vamos a terminar. Pues, vamos a hacer talleres, o sea, donde nosotros les demos a conocer a los niños que se pueden hacer variedades de cosas. O sea, que podemos encontrar diversificaciones. Muchas cosas, muchas cosas para hacernos, no sé, enseñarles a ellos qué saber hacer con las cosas que a lo mejor a ellos ya no les sirven, pero pueden utilizarse. Esa es una buena parte o un buen trabajo de poner a reciclar a los niños, ¿no? Ya, ya. Como que desde pequeños aprendan a saber para qué sirven las cosas que quizá ellos quieren tirar a la basura. Ok. ¿Esto dónde se va a llevar a cabo? Esto se va a llevar a cabo en la primaria que se encuentra en la comunidad y en el kinder. ¿Y se encuentra en qué parte? Igual en el centro de San Luis de Huiloyocan, en el municipio de San Andrés Cholula. Bueno, vamos a hacer la actividad en la biblioteca de San Luis de Huiloyocan, donde nos van a apoyar los niños de la primaria y secundaria, no, primaria y kinder. Esos niños nos van a apoyar y van a ir, o sea, ahí para ver las cosas y hacer y realizar ellos las actividades que se van a realizar a cabo ese día. Esto también empieza como el objetivo de saber qué es lo que quieren los niños, de que se puedan expresar, de que puedan saber que tienen conocimientos o creatividad para hacer algo bueno hacia ellos. O sea, que ellos pongan a trabajar su mente, a pensar más, a echar a volar su imaginación y se ocupen en esas cosas. Antes que nada, quiero, sin echarles demasiadas flores y demasiados elogios, sí quiero pues darle su valor a este interés que han tenido ustedes por aportar algo a la comunidad. Y más partiendo del hecho de que son de preparatoria, ¿no? Como que es bien bueno saber que hay gente que pues todavía estaba medio chava, haciendo cosas que benefician a su comunidad, ¿no? Porque aquí pues sí, es supuestamente su comunidad. Bueno, en este caso fue más nuestra motivación a los niños, a los pequeños, porque pues sus papás se van a trabajar. Más bien, ellos se dedican al cultivo y entonces pues los niños se quedan encerrados y como no haciendo nada, estar viendo la televisión o se aburren, pues nosotros pensamos que es algo bueno los talleres para que también se estén aburriendo en sus casas sin hacer nada. En este caso fue más nuestro motivamiento para hacer estos talleres. Ya, ya. También para que, por ejemplo, ellos vean que esto no es una prueba de tiempo, sino es algo lindo con lo que ellos se pueden distraer o conocer o hacer entre ellos más amistad, ahí estar haciendo las cosas, no sé, pensar, echar a volar su imaginación más que nada, ¿no? Está bien interesante todo esto que están diciendo y pues es inevitable para mí pararme un momento como, bueno, yo estudié la licenciadora en comunicación y ahí está la terminal en comunicación para el desarrollo, ¿no? Y que es justamente ese tipo de cosas que si bien todo el aspecto teórico que te enseñan en la facultad de lo que es el desarrollo y de cosas por el estilo, pues es sorprendente, ¿no? Ver como pues chavas de 17 años de repente sin tener todo este conocimiento burocrático quizás o teórico o en teoría, si no, no sería teórico, pues por sus pistolas se detienen a pensar en torno a su comunidad. Exactamente. Y bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer estos talleres? Es decir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿La necesidad de la comunidad que ustedes vieron o su interés propio? La necesidad de la comunidad porque al ver los niños que más andaban en las calles sin hacer nada, sin hacer algo productivo, más vale que estén haciendo algo productivo para ellos. Y que les guste. Exacto, que les guste y que más que, es más importante la imaginación. Como dicen, ponte a leer 20 minutos, que puedes echar a leer tu imaginación bastante. Es lo que nosotros queremos hacer con los niños, que también tengan imaginación, que no nada más se queden con una cosa, que aprendan muchas cosas más de lo que hay en su pequeño mundo. Igual era como, vuelvo a repetir, que era como que para que ellos se desenvuelvan, sepan qué les gusta y qué no les gusta, como que atraer lo más padre de ellos. Entonces, como que enseñarles un poco de lo que nosotros sabemos y de lo que la gente que nos está apoyando en este caso, Casa Activa 64, sea más padre para estos niños. Ya, ya. Y las actividades que van a realizar, ¿las realizan en particular por algún… es decir, cuándo o por qué deciden hacer este tipo de actividades, es decir, las manualidades, todo eso del reciclaje? Bueno, empezamos porque sabemos que ya la contaminación está súper grande, ¿no? Entonces, también porque la gente solo pasa y tira una botella y ya. Entonces, es así como que a ellos ponerlos, no sé, reciclar cartones de leche, ¿no? Y a enseñarles a cómo se puede utilizar botellas, a cómo se pueden utilizar todas las cosas que tengan en casa y que no les sirva o que solo las pasen a tirar, que se den cuenta que tienen un uso útil para ellos y para, no sé, algún adorno en su casa. Algo más que quieran comentar. Algo que me gustaría preguntarles es si esto partió de una iniciativa escolar o fue más bien de forma independiente de dónde… No, esto empezó desde la escuela, ¿no? El profesor Andrés Peña nos… Que aquí nos acompaña. Nos compartió algo como talleres que nosotros quisiéramos escoger para apoyar en la comunidad. Este, pues, hicimos equipos, entonces esto se basó en que somos muy poquitos los que nos metimos hasta el fondo de saber las necesidades de la comunidad. En mi caso, este, yo tengo el proyecto de la basura para toda la comunidad. Entonces, ese proyecto ya se está realizando y va muy bien. Y ahora vamos con el de los talleres para los niños. Entonces, otra pregunta que les voy a hacer es desde cuándo comenzaron a desarrollar esto. ¿Cuánto tiempo llevan ya con esto? Llevamos cuatro meses creando esto, empapándonos para poder crear los talleres y no nada más estar así como de qué hacer o no hacer. Y entonces estamos ahí buscando cosas y ideas para formar esto. O sea que es bien reciente, ¿no? Sí. Esta va a ser su primera actividad que realicen. Sí. Se va a hacer esta actividad que es el 30 de abril y ya a partir de esto ya nosotros nos vamos a dar cuenta en lo que les gusta a los niños y ya de ahí se va a empezar a hacer. Cada ocho días. Una actividad cada semana. Ok. O sea, para darle continuidad a esto y no nada más que se quede con. Este, igual también esto va por nosotros. O sea, nosotros no estamos ganando nada. Todo eso lo estamos haciendo para ellos con la finalidad, ¿cuál? De que los niños aprendan a desarrollarse más rápido. Y bueno, también más que nada es como una finalidad de que todos aprendamos algo de todos, ¿no? Porque pues los niños van a dejar algo a nosotros que tenemos la satisfacción de enseñarles y tanto como nosotros, ellos, a nosotros de que pues ellos aprendieron algo. O sea, todos vamos a estar yo creo que contentos sabiendo que todos aportamos un granito de arena. Qué chido, qué chido. Me parece muy, muy, pues muy, muy chido, pues. Chido Liro quizás. El superlativo de chido. Chido, chido Lirismo. Este tipo de proyectos. Y este, también hay un montón de cosas que están bien suaves. Por ejemplo, eso de, eso lo van a tomar como diagnóstico, ¿no? Sí, sí, sí. Pues se supone, a veces, hay varios autores que dicen que pues el diagnóstico primero te tienes que ir y parar ahí, un chorro de tiempo, observar a la comunidad y cosas así, ¿no? Pero pues, también esto es un poco distinto, ¿no? Porque pues ustedes viven ahí. Supongo que las tres viven... Dos somos del lugar de San Luis Tebuloyocan y otros son de... Y bueno, yo soy de Axompa en este caso. Ya. No soy de comunidad, pero creo que es importante también ayudar a otras comunidades, ¿no? Sí, sí. Bueno, para mí sí. Y a fin de cuentas, ahí está su escuela, ¿no? Sí, ahí está mi escuela. Entonces, ajá. Y pues igual tengo familiares ahí y es como aportar. Es sin duda tu hábitat. ¿Cómo dicen? No, estoy confundiendo con otros de Brailles. Pero bueno, este... Se está esperando la de Avatar, ¿no? Hábitat. Tú sabes mucho. Sí, bueno, les comentaba que me parece muy interesante la forma en la que están abordando su proyecto, su trabajo. Este... ¿Crees? Híjole, ya son 4.30. Bueno, nada más antes de irnos al corte, recuérdenos... Ah, recuérdenos dónde va a ser y si va a tener costo. O las personas que quieran participar. Les volvemos a recordar, en la comunidad de San Luis Tebulo Yocan, el costo va a ser gratuito. O sea, no se va a pagar nada. ¿En el Zócalo? En la biblioteca. En la primaria. En la primaria que estaba al Colón, que se encuentra en la comunidad de San Luis Tebulo Yocan. Ok. Es la única primaria que hay en esa comunidad. Sí, es la... Es que hay más gente. La gente es más, entonces ahí sí es donde se tiene que hacer. Ya, ya. Va que va. Bien, entonces, pues nos vamos a un corte y ahorita regresamos para seguir comentando. Hay todavía muchas cositas que podemos desvenuzar al respecto.